El ingeniero Luis Antonio Cabrera es el director local de Conagua. Esta mañana está en cabina. Platico con él. Gabolibros, Arte y Café, presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista Ingeniero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Telereportaje. Muy buenos días, Emanuel. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu foro y platicar con tu gran público que es muy vasto, Emanuel. Pues estamos preocupados, Luis, porque nos han dicho, por un lado, una gran sequía y por el otro, mucha precipitación, claro, en distintos momentos. Entonces, como que el escenario en este 2024 se prevé extremo, sin agua y luego mucha agua. Bien, hablar de sequía en Tabasco es un poco complejo. Realmente lo que estamos viviendo es un estiaje de condiciones normales propias de la temporada. Los meses de marzo, abril, generalmente son temperaturas altas en la región. Las precipitaciones descienden o prácticamente son cero. Por ejemplo, comentarte que en los meses de enero, febrero y marzo concluimos con precipitaciones abajo de la normal para estos meses. Por eso se siente más el tema del estiaje, como lo señalas tú, y los niveles de los ríos cada vez más abajo. Por supuesto. Por ejemplo, comentarte, en marzo, a finales de marzo, se rompió un récord de temperatura en la ciudad de Villahermosa. 41.8 grados centígrados tuvimos hacia la parte máxima de un día final de marzo. Esto no se había registrado en los últimos 70 años, Emanuel. Es récord histórico en cuanto a condición de temperatura. No se diga en la parte, en la zona de los ríos, hemos registrado temperaturas hasta de 43 grados centígrados, sobre todo Balancán, Zapata. Entonces, estos récords de temperatura se están registrando también por la condición de evento de niño que estamos viviendo en estos momentos. Sobre el nivel de los ríos, si bien, como bien comentas, están en condiciones mínimas, pero no extremas como hemos tenido en otros años, como en 2005, como en 2019, que salimos de un estiaje muy, muy prolongado. ¿Pero no vamos hacia allá con este pronóstico que se tiene? No, al contrario. La tendencia del 2024 es que hay una condición meteorológica que hemos estado viendo y revisando. Son productos que generan la NOA, que es un organismo internacional. También organismos dedicados al estudio de clima en los Estados Unidos y también los europeos. los resultados de estos estudios, de estos análisis, es que hacia el mes de mayo tengamos el inicio de la temporada de ciclones tropicales, como siempre se ha presentado. Y en el mes de junio, al parecer, se intensifica más el evento tropical. Sin embargo, yo quisiera comentar algo muy importante. Los estudios meteorológicos que hoy tenemos nos comentan algo muy importante. Si bien en este momento, desde el año pasado y hasta hoy día, estamos experimentando la condición del niño. La condición del niño, para entenderlo muy rápidamente, es precipitaciones abajo de su media en la parte sureste del país y precipitaciones arriba de la media en la parte norte del país. Esa es la característica esencial. Y así se está dando, de hecho. Así se está dando, de hecho. El año pasado tuvimos altas precipitaciones en el norte y aquí en la zona sureste, pues apenas estuvimos quedando abajito del valor medio. Sin embargo, todos los modelos meteorológicos que tenemos, que son alrededor de 30 modelos meteorológicos... Estos se comparan unos y otros. Correcto. Para tener, pues, un resultado mucho más aproximado a la realidad. Sí. Porque al final es un modelo. Sí, son modelos meteorológicos, pero el hecho de que casi todos coincidan hacia una tendencia, que eso es lo que, eso es importante, todos señalan que vamos hacia una tendencia de cambio de condición de niño a condición... Perdón, condición de niño a condición de niña, meteorológicamente. ¿Esto es común que en un mismo año se den los dos fenómenos? Es correcto, Emanuel. Estos fenómenos son cíclicos, de condición niño a condición niña, o al contrario. Sin embargo, las transiciones son muy largas, a veces hasta de años, tres, cuatro años, para que cambie de una condición a otra. Sin embargo, en este 2024 vamos a experimentar muy rápidamente, hacia finales del mes de junio, de la transición de fenómeno de niño a la que estamos ahorita, a la condición de niña, que estaríamos como a mediados, finales de junio. Esta situación, Emanuel, nos pone a pensar en lo que fue 2010, en lo que fue 2007 y en lo que fue 2020, porque esos años presentaron esa característica de ser... O sea, no siempre se da que confluyan los dos fenómenos, niño y niña el mismo año. No, es algo atípico. Es atípico. Son estos años que has mencionado donde se ha presentado. Correcto. Por un lado la sequía o el estiaje, y del otro lado mucha lluvia. Es correcto, y sobre todo que coincida hacia la temporada álgida de las precipitaciones en nuestra región. O sea, en los meses de junio hacia final de año, vamos a experimentar condición de niño, de niña, y va a coincidir con la temporada álgida de precipitaciones en los meses de agosto, septiembre y octubre, y hasta noviembre. Y también otra condición importante es que hacia septiembre, octubre y noviembre coinciden y convergen los eventos tropicales y los eventos de frentes fríos o los nortes. Que puede complicar todavía más la situación. Más agua. Por supuesto. Y eso ha sido la combinación que siempre nos ha... Hecho daño. ...generado precipitaciones importantes en la zona. 8.54. Vamos por partes. Entonces, vamos al estiaje. Estamos en pleno estiaje, y este va a estar hasta mayo. Sí, hasta mediados de mayo aproximadamente. Mediados de mayo, y de ahí ya empiezan las precipitaciones. Es correcto, hermano. Ahora, hablabas de las temperaturas, que se rompió un récord histórico, en fin. Estas temperaturas, más la sensación térmica que hay que reconocer, que luego se dispara hasta 10 grados. Sí, la forma de medir la temperatura es bajo sombra. Y efectivamente, cuando uno está en el pavimento... Se dispara. Se dispara entre 7 y 10 grados. A veces 55 grados, dices, bueno, listo para hornear, ¿no? Sí, es correcto, hermano. La sensación térmica es 7, 8 grados más de lo que nosotros reportamos y registramos en una condición de sombra. ¿Se ha pasado ya lo peor de temperaturas, o todavía vendrán temperaturas más intensas? Todavía, todavía estamos... En este momento estamos cruzando el pico de la temporada de estiaje. Todo el mes de abril y parte del mes de mayo todavía vamos a experimentar temperaturas altas y podríamos superar los rangos entre 40 y 45 grados centígrados. Se espera fácilmente para estos próximos días. Es correcto, hermano. Ahora, ¿va a ser más calor en abril que en mayo? ¿Es lo que se espera? Ya, ya dado a la preparación atmosférica para que los eventos tropicales empiecen a circular, se esperaría que en abril sean los picos de temperaturas altas en nuestra región y hacia el mes de mayo ya la atmósfera se va preparando. Quiere decir que hay un descenso muy pequeño en los valores de temperatura, pero ya vamos a experimentar algunos inicios de precipitación en mayo. Ahora, la semana pasada tuvimos un par de días ahí como con tregua, una cosa maravillosa, una lloviznita, en fin, que nos generó ahí una tregua. Sí, entró el frente frío número 45 de la temporada. Recordar que son 56 frentes fríos, todavía están circulando. Este fin de semana tuvimos la presencia del frente frío 45. Hubo un descenso en las temperaturas, alrededor de 4 o 5 grados menos a los que hemos estado experimentando. Sin embargo, pues... Sí, se sintió. Sí, se sintió. Es muy rápido el proceso. Hoy día está entrando el frente frío número 46. Va a transitar hacia nosotros, hacia el día jueves, viernes, otra vez una tregua en el descenso de la temperatura, pero otra vez pasando. Pasando eso, de nuevo para arriba. De nuevo para arriba. Las 8.57. En el momento que estamos de esteaje, por lo que falta todavía, ¿está en riesgo el abasto de agua? Espera, en el momento en el que estamos ahora, en cuanto al estiaje, ¿hay riesgo de que se sufra por el abasto de agua, en lo que falta para que empiecen las precipitaciones? Luis Cabrera. Comentarte, Manuel, que previendo esta situación, desde enero, nos hemos reunido en dos, tres ocasiones con la Comisión de Manejo de Presas del Río Grijalva. ¿Por qué? Pues porque sobre el río Carrizal están nuestras tres fuentes principales de abasto de agua a la población y la nueva planta que se está construyendo con el municipio de acá de centro. Bajo este escenario se determinaron los parámetros mínimos que habría que operar con la presa Peñitas para que no tuviéramos problemas acá en la parte baja de acá de las obras de toma. De tal forma que desde enero, febrero y marzo se determinó que la extracción en la presa Peñitas no podría bajar de 300 metros cúbicos por segundo. ¿A cuánto está hoy? Hoy hubo un cambio hacia arriba. Estuvimos una reunión a inicios de este mes y ahí aprovechamos para pedir un incremento. Ahorita estamos a 420 metros cúbicos por segundo en la extracción de Peñitas. También esto va ligado un poco también al tema de las temperaturas. Hay una demanda eléctrica también en el Estado y en el país, lo cual también obliga a que se... incrementen las extracciones para poder generar más energía y cumplir las demandas. Pero ahorita es oportuno que haya extracción porque entonces necesitamos agua y nos viene el agua. De hecho, generar almacenamiento, capacidad más bien en las presas. Sí, por supuesto, Emanuel, los dos grandes embalses en la parte alta de la cuenca del Grijalva, Angostura y Malpaso, que son los dos grandes vasos reguladores, están al 50% de su capacidad. Si tuviéramos estas precipitaciones importantes que estamos comentando en la sección anterior, por supuesto que estamos ahí muy... Hay margen. Hay mucho margen, alrededor de 15 mil millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento. Entonces, podríamos pasar como dos periodos de precipitaciones altas para poder llenar estos vasos en las condiciones en que están. Y en el caso de Peñitas, que es una presa mucho más chica y que es la que luego nos inunda. Ahí, efectivamente, lo hemos comentado en otros foros, para el estado de Tabasco, Peñitas sí representa... ¿Es el problema? Es el problema. Es un problema porque su vaso es muy pequeño cuando las precipitaciones se registran en la misma cuenca hidrológica de la presa, pues no hay forma de contenerla y pues hay que abrir más las turbinas o en algunas ocasiones, pues hemos operado incluso los vertedores, Emanuel. ¿Hasta cuánto está Peñitas? ¿Hasta cuánto puede operar Peñitas en relación a su llenado? La presa, bueno, para fines de manejo de operación, la presa Peñitas se mueve en un rango en la cota 85 hasta la cota 87.4, o sea, 2.4 metros. Ese es su rango de operación. ¿Esto no puede estar por debajo de los 85? No, para fines de operación hidroeléctrica no puede estar abajo de los 85 porque las turbinas entran en cavitación y le genera ciertos problemas. Aunque la presa pudiera bajar más, pero pone en riesgo el asunto de la generación hidroeléctrica y por esa situación técnica la presa opera en ese rango. Sin embargo, esta situación para fines de almacenamiento en la presa ahora es un riesgo para los que estamos aguas abajo de este sistema. Sin duda, sin duda, porque no da margen a que baje más, ¿no? Que fuera a bajar más para que cuando lleguen las precipitaciones, bueno, pues se tenga capacidad de almacenamiento. Sin embargo, ahí se han hecho las estrategias importantes con la Comisión Federal de Electricidad en esta Comisión de Manejo de Presas. ¿Qué hacemos ahí, Emanuel? Se cierra completamente la operación de mal paso. Cero. Pero no pasa ninguna gota de agua hacia Peñitas y con eso lo que hacemos es controlar solamente lo que pudiera registrarse. Desalojar Peñitas para que no esté en un nivel de... que comprometa, ¿no? La misma presa, ¿no? Sí. No puede estar al 100%. No, por supuesto. No puede estar por encima de la cota 87.40. De hecho. Porque después es un super almacenamiento y pone en riesgo la seguridad de la infraestructura y eso no lo debemos de permitir. Por eso es preferible... Es cuando han abierto... Es preferible abrir, operar a máxima capacidad de las turbinas que es alrededor de 1.350. Pero ya con esos gastos ya generamos afectaciones, algunas inundaciones en la parte baja de la cuenca del río Samaria. Las dos de la mañana con siete minutos. Bien, entonces el tema del abasto de agua lo libramos. Sí, quisiera yo agregar un punto en específico. Tenemos conocimiento que en otras partes en la región de los ríos, sobre todo Balancán, tenemos ahí dado el nivel mínimo que ahorita tiene el río Sumacinta, el nivel del agua ya no entra de manera franca hacia donde está la obra de toma. Ahí tenemos un problema dado el descenso del nivel. Estamos buscando la... Hay dos formas de resolverlo. a corto tiempo es hacer un desasolve de manera inmediata. Podría ayudar, pero la solución en firme, estamos trabajando con el municipio, con el estado, es de modificar el sitio de la ubicación de la obra de toma y eso resolvería de manera definitiva la situación que año con año se presentan ahí en Balancán. ¿Pero ya no daría tiempo o sí? No, para este año ya no daría tiempo, estamos trabajando en los proyectos de buscar el sitio adecuado. ¿Ya sería una solución definitiva para partir del próximo año? Es correcto, sí, es correcto, sería para los próximos años. Las nueve de la mañana, ocho minutos, el nivel tan bajo de los ríos afecta toda la estructura, todo lo que se ha hecho, la infraestructura de bordos y demás, se ha dicho que a veces cuando no tiene suficiente agua estos bordos se bretan, en fin, les pasan cosas. ¿Hay algún riesgo en torno a esto, Luis? No, no hay ningún riesgo, todas nuestras infraestructuras acá en la, que tenemos en el río Carrizal, que tenemos en el río Grijalva, ya desde hace bastantes, algunos años, pues han estado operando bajo estas condiciones agrestes, en niveles altos y en niveles bajos, se mantienen en condiciones seguras, hemos hecho las revisiones, y no hay ninguna posibilidad de que las estructuras estén fallando, tenemos un punto crítico, sí lo quiero señalar, en el río Sumacinta, hacia la altura del poblado La Guayaba, ahí sí hubo un deslizamiento de una de nuestras estructuras, y ya tenemos la solución para atender esa problemática. ¿Cuánta gente se habría afectada? Es un poblado pequeño, sin embargo, pues hay bastantes extensiones de cultivos, y bastantes extensiones de zonas ganaderas, que es la que más se verían afectadas, y espero, estamos atendiendo esa situación. Las dos de la mañana diez minutos, abrimos un paréntesis, nos están reportando accidente en la carretera Villahermosa-Macuspana, a la altura del Chichonel, o entrada a Jalapa, se volcó un trailer, y la circulación de Villahermosa a Macuspana, pues se ha visto afectado, están desviando, me dice Isidro Mosqueda-Jiménez, la circulación a un solo carril, porque hay grúas pesadas con la maniobra, por lo que se alerta a los automovilistas para que manejen con precaución, circular con precaución por la zona, es en la carretera Villahermosa-Macuspana, a la altura del Chichonal, o entrada a Jalapa, por este accidente con el trailer que ha volcado y que ha generado todo un problema, y están las grúas tratando de hacer las maniobras para liberar la vía. A las nueve de la mañana, con diez minutos, seguimos platicando con el ingeniero Luis Antonio Cabrera, el director local de Conagua. Pues ya hablábamos con más detalle del estiaje, ahora hablemos de las precipitaciones, donde se decía que por arriba de los dos mil mililitros. Sí, la precipitación media del estado de Tabasco de manera anual son dos mil cuatrocientos milímetros al año, es lo que generalmente debemos de registrar. Sin embargo, el escenario que estamos viendo, Emanuel, con todos estos modelos meteorológicos y toda la información que nos envía la NOA de los Estados Unidos y las organizaciones europeas dedicadas al estudio del clima, comentan y señalan conforme a sus resultados que derivado de la condición de evento de niña que ya vamos a experimentar a partir del mes, finales del mes de junio, los años característicos, eso es bien importante, a las que se asemeja la condición actual es lo que se presentó en el dos mil siete, en el dos mil diez y en el dos mil veinte. Ellos dicen aguas porque lo que estamos viendo meteorológicamente se parece a lo que pasó en esos tres años. Traes de hecho un modelo aquí, si me permites mostrarlo, que creo que es una gráfica que nos observa perfectamente bien si nos explicas, Luis. Sí, por supuesto, no, mira, esta es una gráfica que señala una serie de resultados de los modelos meteorológicos en el punto de inicio es la condición actual que se, sí, es correcto, que señala que en este momento estamos en condición de niño dado que está por el, por la primera, la primera franja que señala la línea punteada. Después, todos los modelos hidrológicos y meteorológicos señalan que hay un descenso abrupto en el, en el, en los, en las condiciones meteorológicas de tal forma que hacia finales de junio estaríamos cruzando la frontera en donde se señala con menos punto cinco grados en la condición de la temperatura de la temperatura del agua superficial de los océanos con la cual estaríamos ya en condición de niña y esto se mantendría a lo largo hasta, hasta finales de año. Bien, hay un, un descenso muy pronunciado, es muy, muy notorio, ¿no? Lo que estos modelos señalan, ¿no? De cómo cae el tema que eso significa precipitación. Sí, es ese descenso importante en el de condición de niño a niña para, para la región, nuestra región meteorológica significa precipitación arriba de los valores medios. ¿El peor momento se espera para octubre? El peor, el, el periodo complicado se esperaría desde los meses de agosto, septiembre, octubre y hasta noviembre. Ese es el periodo complicado, sobre todo octubre y noviembre porque podrían converger en ese, en esos dos meses los eventos tropicales con los eventos invernales. Como bien sabemos, por ejemplo, en el dos mil veinte convergieron dos frentes fríos, la número nueve y la número once, juntamente con la tormenta tropical ETA y fue la que nos causó la inundación del dos mil veinte. Esta condición se, es muy muy probable Emanuel, que se presente en este, en este año. Quiero señalar un, un dato, un dato más. En marzo del dos mil veinte, todos los modelos meteorológicos nos, nos, nos indicaban que había el cincuenta por ciento de probabilidad que la condición de niña se presentara. En, en marzo de dos mil veinticuatro, este, todos los modelos señalan que hay noventa por ciento de probabilidad de que la condición de niña se presente. ¿Qué quiere decir que es casi inminente el, el, que la condición de niña sí se establezca con las condiciones que ya sabemos que para nuestra región? Por eso la advertencia a los especialistas, ¿no? Que dicen, cuidado, porque esto que está proyectado para el dos mil veinticuatro, ya sucedió, se parece mucho a. Se parece mucho a dos mil siete, se parece mucho a dos mil diez, y se parece mucho a dos mil veinte. Los tres, esos tres años, como bien se sabe, toda la población, fueron años que tuvimos. Muy complicados. y inundaciones acá en el estado. Sabiendo esto, ¿qué se puede hacer para tratar de evitar en la medida de lo posible? Están los modelos, las proyecciones que advierten este fenómeno de la niña, que va a haber mucha precipitación y que son escenarios muy parecidos a los vividos en dos mil siete, dos mil diez y dos mil veinte. Teniendo toda esta información, ¿se puede hacer algo para evitar la gran inundación en Tabasco? Seguimos platicando con Luis Antonio Cabrera, el director local de Conagua. Claro que sí, Manuel, recordarás que en el dos mil siete, pues todavía no teníamos esas obras hidráulicas importantes que hoy sí, que hoy sí contamos. A lo largo del dos mil siete hacia hoy día, el gobierno federal ha invertido en Tabasco alrededor de catorce mil millones de pesos en obras de infraestructuras para protección a la población y podemos hablar ahí de obras tan importantes como el Macayo, como las escotaduras en el río de la Sierra y en el y en el y en el río Grijalva, este, el mismo, la misma escotadura que está acá sobre la sobre la laguna este, que va hacia el al aeropuerto, este, son son obras que que hoy día garantizan reducir la vulnerabilidad del Estado hacia las inundaciones, sobre todo en los centros de poblaciones más importantes. Recordarás que si bien el dos mil diez también se presentó una inundación muy compleja, muy complicada en el en los meses de julio y agosto y en en el dos mil veinte en los meses de octubre y noviembre, dada a las obras que ya ya están funcionando en el en el Estado, pues este, pudimos reducir y evitar la vulnerabilidad de la inundación hacia los centros de población, por un lado, y por otro lado, también nos hemos este, equipado, Emanuel, con más equipos de bombeo, este, tenemos varios, veintiún centros regionales en el país que tienen una gran cantidad de equipos, sobre todo bombas, de grandes capacidades para el desalojo de las aguas pluviales que se quedan encharcadas ahí en los en los centros de población, tenemos nosotros un un centro de equipos en en cárdenas que pertenece al Estado, que es para tener todos los problemas del Estado personal muy capacitado para su para su operación, y en sí, y si nos rebasa la demanda, pues este, solicitamos a que los en que los otros Estados, que la Conagua de los otros Estados nos ayuden con sus equipos y con su personal y siempre hacemos sinergia con ellos para poder atender las las emergencias de hoy y de otra forma también, Emanuel, hemos estado trabajando con el municipio y con el Estado y hemos hecho algunas reuniones sobre este tema del de las condiciones que de las que estamos comentando que pudieran presentarse en este dos mil veinticuatro para estar preparados cada cada institución este cada autoridad en el en el la competencia en su grado de competencia revisar cómo están los cárcamos, cómo están los drenes, este invitar a la población que ayude, que nos nos no tire la basura, generar y trabajar sobre los planes de de zonas de riesgo, entonces todo, todo ese trabajo ya lo estamos realizando con el fin de estar preparados para este posible escenario, Emanuel. Sin embargo, vienen elecciones y habrá cambio de autoridades que se va a dar exactamente en el peor momento. Sí, efectivamente. Eso no lo podemos dejar de ver. Efectivamente, el clima no 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 reconoce estas El calendario electoral. El calendario electoral. Son estos eventos meteorológicos, pues siguen su su proceso natural. Sin embargo, Emanuel, pues este. Perdón, Luis, es que son es nuevo gobernador, gobernadora, nuevos alcaldes, que son quienes están al frente de las poblaciones. Entonces, con este cambio, estas nuevas autoridades podrían tener problemas para echar a andar pues todos estos planes de los que nos hablas que hoy se están atendiendo con las autoridades actuales. Sí, es correcto. Será importante una vez que este concluya el proceso electoral y este y las autoridades que que vayan a asumir las las nuevas responsabilidades y en el tiempo que nos quedara Emanuel antes de que asumieran sus funciones pudiéramos nosotros trabajar en estos planos. Es decir, es la elección una vez que ya la elección sea oficial esto es que entreguen las constancias de mayoría a todos los ganadores en ese momento entonces ya trabajar con ellos por ejemplo al gobernador quien va a protección civil a los alcaldes quienes van a estar también en protección civil municipal quienes van a estar a cargo ya digamos de las posiciones claves para que esos personajes aunque no hayan asumido empiecen a enterarse de la situación y de las acciones que tendrían que realizar. Sí, es importante sobre todo este quien vaya a asumir las las responsabilidades de protección civil con eso tendríamos que estar trabajando después de que ya este ya hayan pasado las elecciones y ya haya concluido este proceso este nosotros estamos este también también en la apertura de dar toda la información de compartir toda toda nuestra capacidad este técnica nuestra capacidad con equipos y este y ponernos en contacto inmediatamente con con las personalidades que que estén trabajando ya que siempre habrá un riesgo porque son autoridades nuevas están llegando les van a surgir seguramente 20 frentes y uno de ellos el de las precipitaciones a todo lo que da seguramente Emanuel este serán técnicos personas que ya que ya tengan alguna experiencia sobre sobre estos temas en manejo de agua y este pues es obligado no puedes poner una ocurrencia en una posición tan clave tan importante y que puede afectar a tanta gente tiene que ser una decisión total y absolutamente consciente de un técnico un profesional alguien experto en para que pueda estar a la altura del desafío si esperemos que que así sea este es nuestro sentir que que así podría ser sin embargo nosotros vamos a estar muy atentos atendiendo al 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 a los técnicos que que tengan a bien designar para trabajar con ellos Emanuel este también comentarte que también este este tema de 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 conclusiones de de periodos también le toca al al gobierno federal este entonces claro también le pega directamente a con agua a con agua a todas las instituciones federales por eso este después de junio y que tengan ya sus este designaciones pues tendríamos que trabajar en unos los últimos tres cuatro meses este sobre este tema con intensidad sí para atender esta situación para que no se complique no y todo el mundo sepa qué hacer y cómo actuar eso va a ser sumamente importante y así lo tenemos planeado Emanuel las nueve veintiocho rápidamente Rafael Chablé García te pregunta cuándo empezará a funcionar la potabilizadora que surtiría de agua la Villa Benito Juárez Macuspana el lugar conocido como San Carlos bueno o sea se ha dicho que están en en periodo de prueba qué sabes tú sí estamos en efectivamente estamos en periodos de pruebas ya estamos concluyendo estos estos trabajos de prueba ya tienen alguna fecha porque la gente quiere saber a partir de cuándo no tenemos una fecha así en en específico pero ya va a ser muy pronto ¿por qué se ha atorado tanto? porque estamos en las pruebas Emanuel este la 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 obra de toma y la planta es podría yo asegurar de que es la más grande que se que se tiene aquí en el estado y la y la mejor más que el mango más más que el mango en cuanto a su tecnología porque esta es una tecnología nueva mira entonces este es una capacidad de 500 litros por segundo y ya hicimos todos los procesos de de pruebas en cuanto a calidad físico químico y ya corroboramos de que el agua ya sale en condiciones óptimas conforme a norma para que sea suministrada como público público urbano este el día de mañana tenemos un recorrido allá en la zona juntamente con el arquitecto Paría con el ingeniero el la nestosa ya para ultimar los últimos detalles y seguramente se tomará la decisión de cuánto ya hecha andar a operar pero dices pronto pudiera ser este mes puede ser este mismo mes Emanuel las 9.29 el ingeniero Pedro Pérez Luciano te pregunta cuántos ríos están desasolvando aprovechando la temporada de este viaje es todo un tema el del desasolve bueno estamos este desde el 2021 estamos trabajando con la Secretaría de Marina en los trabajos de de desasolve y ya se trabajó en el río González lo concluimos en el 21 posteriormente estuvimos trabajando también con la Marina en en la parte baja de del municipio de Nacajuca hacia los ríos Pastal Dren Victoria este el río Calzada y ya concluimos hacia esa zona ahorita en 2024 estamos trabajando en el río El Espino exactamente ahí por la por la el poblado El Espino y también estamos por empezar los trabajos en el río Grijalva a la a la altura de este de donde llega el río este Chilapo la ranchería Chilapa esto ya es muy prontamente estaremos empezando ahí es muy probable que en el mes de julio estaríamos concluyendo ya los trabajos y el programa 2024 con la con la Secretaría de la Marina y comentarte Manuel que ya estamos trabajando en un nuevo plan de atención de dragados con el para el nuevo gobierno federal y este pero esto es para que no se suspendan para que continúen habían dicho que iban a ser etapas digamos que en esta administración concluiría estas etapas que habían proyectado originalmente y están ahora trabajando nuevas etapas para la nueva administración es correcto Manuel en este con este gobierno federal vamos a concluir con 285 kilómetros de desasolve hemos desasolvado a hoy día más de 10 millones de metros cúbicos que parece poco pero es mucho material que se está depositando ahí en la ribera de las corrientes para que la población lo aproveche y tenga terrenos con más más altos para pues para resguardar el ganado en caso de alguna inundación y estamos trabajando en una segunda etapa que quiere decir Emanuel que los trabajos de dragado no se van a suspender en el estado de Tabasco van a continuar durante los eso ya es un hecho eso ya es un hecho Emanuel no solamente estamos ahorita precisando este en el nuevo programa que que ríos en qué corrientes y en qué tramos hay que trabajar por ejemplo este el la parte en el río en el río Carrizal aguas arriba de Macayo tenemos la Conagua ha invertido muchos recursos para fines de desasolvar esa esa corriente y eso tiene como finalidad garantizar el agua este a las obras de toma aquí de para la ciudad de Villahermosa ahora lo queremos hacer de manera permanente con con estos equipos de dragado de la Secretaría de Marina es uno de los puntos que estamos ahí previendo pero así como eso existen muchas más corrientes muchas más zonas que habrá que atender Emanuel y estamos en esa en esa revisión en la época de mayor precipitación se puede dragar o ya no es momento sí por supuesto estas estas estos equipos de dragado este tienen la capacidad de trabajar en cualquier condición y en cualquier nivel que tengan las las corrientes son equipos este de gran calado pueden trabajar hasta profundidades de 15 20 metros de profundidad entonces sin ningún problema pueden este operar aunque tengamos niveles altos en las corrientes Pedro Castillo Jiménez te pide revisen el bordo de contención que está en la calle Maximino Pérez de la colonia Pino Suárez antes Tierra Colorada ya que está deteriorado y requieren reforzarlo te entre reforzarlo te entrego el dato yo Luis te agradezco mucho la presencia platicar de este tema que sin duda es de interés de todos pues ya muchas gracias Emanuel por la oportunidad que nos das de poder platicar con tu público te agradezco mucho este espacio y estamos a la orden gracias y a la población nosotros muy atentos por supuesto a todas las acciones que vayan implementando en próxima semana